Con 17 años de edad, piensas, qué bueno es viajar de gira, y ahora que estás aquí en Suiza, piensas, tenemos que retirar eso de la lista. Mientras estamos de gira, técnicamente, vivimos fuera de casa muchos meses al año. Aunque en cada gira, tenemos que aprender a lidiar con 6 o 7 personas, y no puedes sentarte y decir, ¡Oh, echo de menos a mi madre, o quiero ir a casa con un niño! Creo que es difícil cuando regresas por primera vez a tu casa. Para mí es muy difícil regresar a una vida normal, debido a que en una gira tienes un horario muy ajustado, y a menudo las cosas cambian. Por eso, cuando regresas a casa, te puedes tomar hasta 20 minutos almorzando sin tener que pensar en otras cosas. En las giras, acostarse a las 4 de la mañana es algo muy común. Siempre tenemos que tener un equilibrio entre la gira, la casa y los amigos, y siempre empezamos a trabajar dos días después del regreso a casa. Contamos cosas que no podemos hablar en público, porque es nuestro secreto, pero siempre creamos música y lanzamos algo nuevo. Lo que no podemos decir es que tenemos una pausa ahora, sin embargo, aunque dispongamos de alguna pequeña pausa, siempre creamos algo nuevo. Voy a jugar división. Sí, jugamos PlayStation. Ese equipo siempre está con nosotros en las giras, sin saber si podremos jugar. Tal vez paseamos un poco. Sí, y hago algunas reflexiones para mantener el cuerpo en forma. Yo no estoy seguro si eso es bueno o malo. Eso no depende de mí. Pero cuando la gente me imita, lo hacen como desean. Cuando toco de cierta manera, por ejemplo, tiro de una cuerda, entonces a mí me parece normal. Pero la gente ve algo especial en eso y lo imita. Puedo decir que esa es mi firma y mi propio movimiento. Y ellos me asocian con ese gesto. En realidad es así. Para mí es probablemente más yang banhing o salir con la cabeza echando humo. No puedes decir que es tu movimiento típico. Porque la gente te conoce desde hace años. Sí, pero estoy identificado con esa habilidad especial. Sí, estoy identificado por los brazos. Nos gusta hacer algo espontáneamente. Me gusta crear muchas cosas, hacer ruido, tirar de las puertas y listo. Desde luego, tenemos que saber cómo vamos a actuar al final de todo eso. Y a veces puedo tocar bien una noche y luego puedo arruinarlo todo y empaco todas mis cosas y me quedo solo. Pero en realidad, todo depende del show y del público. Si el público se comporta muy tranquilo, entonces hacemos una pausa y comenzamos a pensar. Eso ya tiene que terminar. Si el show realmente es bueno, entonces nos encanta el ambiente. Damos las gracias y tratamos de hacerlo todo de la mejor forma posible. Si el público está aburrido, decimos lo siguiente. No estamos seguros si le ha gustado el show, pero realmente tenemos que marcharnos ahora y decimos hasta la próxima. Incluso cuando nos piden tocar otra canción, decimos, discúlpenos, pero tenemos que irnos. Espero que podamos continuar en la misma dirección y ya estamos avanzando hacia adelante y lograremos nuestras metas. Cruzando nuestros dedos esperamos que todo nos vaya bien. En cierto momento, nuestra meta era ir de gira y no hacer nada más. Cuando tienes 17 años, piensas salir de gira, pero ahora que estás en Suiza, piensas. Y te dices, tenemos que sacar todo eso de esta lista. Pero aquí en Suiza, el ambiente es acogedor. Lo sentimos en grande. Sí, es verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!